Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a DASHIENECO SHOW En esta ocasión vamos a hacer la video reacción del grupo CNCO Y esta canción yo sé que tú la estabas esperando Esta canción se llama Solo importas tú Para la gente que no sabe, esta canción pertenece a un artista súper importante de Latinoamérica llamado Franco De Vita Espero que te guste la video reacción Acuérdate de suscribirte, compartir el video, activar la campanita de notificaciones Y nada mi gente, estamos súper activos Vamos allá de una vez con CNCO Ya tú chaves Perdón mi gente, recuerden, recuerden por favor Que voy a tener que cortar el video mucho por copyright No sé por qué me pasa eso a mí Yo veo muchísimas video reacciones La gente hablando normal Y el único que le pasa eso soy yo No sé por qué Pero ya lo saben Wow, qué lindo, qué lindo, qué lindo, mano, de una vez Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Wow, entramos con Eric partiendo de una vez Me parece espectacular que lo hayan puesto de primero a cantar esta canción Que esta canción es hermosa Y él lo está haciendo ultra mega lindo Y mientras soporta el silencio Richard Wow, el diantre mi gente Pero Richard parece que se está comiendo lo hierro Miren Miren el físico que tiene este brother Increíble mi gente Yo estoy loco por ponerme así Pero esos panes que tengo en la barriga No se me van, ¿no? Pero Richard se ve durísimo, mi gente Wow, me gustó muchísimo Me gustó muchísimo Déjame darle para atrás eso que hizo Richard ahí Cuando hizo cuenta de nada Duro Duro Richard Ok, ok, ok Vamos a hablar Vamos a hablar primero otra vez de Eric Me encantó como entró Eric Creo que atinaron muy bien Empezando la canción con Eric Cantó súper bonito Súper bonito Y me encantó O sea, no tengo palabras O sea, le doy de un 10 Le doy un 100 Richard Camacho Impresionante Físicamente Como vocalmente Me encantó Le metí un sentimiento muy duro Y vamos bien, mi gente Vamos bien Ahora quiero ver la entrada Le voy a dar un poquitico hacia atrás La entrada de Zagdiel Siento que mi vida Solo importas tú Duro Que hay tanta gente Solo importas tú Wow Wow, wow Zagdiel Te pasaste ahí Te pasaste ahí Zagdiel Porque agarraste la canción Y la transformaste Y la estás cantando A tu estilo Y eso es algo Que me gusta muchísimo Cuando un artista Agarra una canción Y la hace suya Se pasó Pero pasado Pasado Zagdiel Muy chulo Le quedó Esa parte ahí Que le dieron de la canción Solo importas tú Ahí vemos a Christopher Vélez Que entró Entró de repente Agarrando el coro de Zagdiel Muy duro Nosotros Todo lo que seguimos Sabemos que los chicos Cuando agarran una canción La hacen suya La cantan súper diferente Hay artistas que no Que agarran una canción Hacen un cover de un artista Y se escucha igualito Que la canción original En este caso Ellos no Ellos transforman la canción De una manera moderna Y que te guste Impresionante mi gente Impresionante Ok Erick Seguimos con Erick Seguimos escuchando La voz Impresionante Erick de los 5 El que tiene la voz Más baja Ojo Eso no quiere decir Que su voz No dé para mucho Claro que la voz De Que la voz de Erick Da para muchísimo En cuestiones de canto Siempre hay una regla Vocal Y es Por ejemplo Yo soy tenor Los otros 4 de ahí Son tenores Y él es barítono Y eso Esa prueba Te la hace un maestro De canto Te dice Te pone a cantar Te evalúa Y dice Tú eres tenor Tú eres barítono O tú eres soprano Porque hay hombres Que son sopranos Que tienen la voz Ultra mega de mujer Y nada mi gente Quería decirle eso Porque hay muchas chicas Que me dicen que no Que Erick es tenor Y no mi gente Él es barítono Pero tiene la voz Ultra mega espectacular Mientras yo jugaba Estoy más en serio Yoel Tonto y no lo digo Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Como siempre mano Partiendo Yoel Con la guaya arriba Y también me acabo De dar cuenta Que está Bien Fortachón También Se ven muy bien Los muchachos Y me doy cuenta Ahora Mirenlo ahí Miren los brazos Que le está dando A la A la pesa Saben que también Yoel es uno De los integrantes De ciencia O que cuando agarra La canción Te llega al corazón Cuando él canta Canta espectacular También Y me doy cuenta Ahora Me doy cuenta Ahorita Que él se parece A Prince Roy Tiene como un güey De Prince Roy Lo único que Yoel se ve mucho mejor Que Prince Roy Que solo importas tú Wow Vamos a darle para atrás Vamos a darle para atrás Eso A mí me gusta Cuando yo hacen eso Duro Yoel Duro 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 Si me escuchan Un poquito Como medio así Es porque Prácticamente Me estoy levantando Ahora mi gente Duro Duro Christopher Vélez Soy yo Mi gente O los muchachos Todos Todos Están levantando Pesa Porque yo lo veo A todos Fortachón Porque mi gente Yo lo veo A todos Ya como más Agarradito Como que si estuvieran Yendo al gym Y se ven muy bien Se ven muy bien Los muchachos Me gusta el video Me gusta el video Creo que se ve Como si fuera Una película Me gusta el concepto Como se ve El video Yo creo que Dieron en Dieron en el palo Con el video Se ve espectacular Todo Bien cuidado Me encanta Cuando Sadiel hace eso Yo siempre se lo digo Me gusta cuando Él hace los juegos Así que le mete Como esos adornos A la canción Se escuchan Espectaculares Que bonito Que bonito quedó Se me olvida Que también Existo Muy bonito Me encantan Los outfits Que tienen los chicos Muy chulos Se ven Tienen como Un toque Diría yo no sé Gótico Como rockero Por así decirlo Tiene como Un toque así Bueno Se ven Se ven Ultra mega espectaculares Los chicos De verdad que sí Está bien fuerte Richard Bárbaro Richard Vamos a darle Ese chin para atrás Porque me encantó Ese falsete Que hizo Richard Ahí Duro Mi gente Mi gente De verdad De verdad Mi gente Que cada vez Que yo veo Así en si Me sorprende Más Porque Es que tú Sabes Lo que es Agarrar Una canción Antigua De un artista También súper duro Que es Franco De Vita Y transformarla Y volverla tuya Ya la generación De ahora Que no conoce A Franco De Vita Y escucha esa canción Por primera vez Va a decir Wow Que canción Es espectacular De Ciencio Porque ellos La cantan Como que Si fuera De ellos La canción Y eso está Duro Me encanta El concepto Que trajeron Ciencio Con este álbum De Todos esos videos Antiguos Mezclado Con esas canciones Antiguas Eso es algo De verdad que Bien creativo El que hizo eso Bueno mi gente Si te gustó el video Compártelo Suscríbete Por favor Porque alguna vez Estuve en mi video Y no te suscribe Activa la campanita De notificaciones Y estamos súper activos Dash en eco Show